¿Puedo hacer porque esto se va a divertir con la vida de los seis hijos? Entonces, para no cantar conmigo, yo soy bueno, quitarme la barba, porque lo hago ahora en la barba. Es un problema, para que te quede a todos el micro, y entonces, para que te quede a formar un truco, y te quede a la procesación de truco, para que me quede a los tres, y los tres nos hablan un poco, según la señal, no es así. Entonces llevamos un tiempo ensayando, y yo lo sabía, y nos vamos a cantar en la barba, y dentro, y nos hagas el experiencia, pues... ¡Vamos! 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 Así empiezan que estoy tirando la memoria. Música Pasaron varios siglos sin que el hombre descubriera que vivía su manera en el centro. Estaba en todas partes y no estaba en ningún sitio por aquella de la iglesia de la tierra. Había desde siempre enamorado de un próximo y pesado núcleo. Jamás nos vieron juntos en la tierra, la duda o el sol. Música 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 Música